¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedes pronunciarlo tan rápido? ¡Oye, espera! Lo bueno es que no cayó al río Sí ¿Qué pasa? Las luces... se están... moviendo Rika A mí me gusta mucho Yuta ¿Ah? A mí... me gusta... Yuta Espera, yo... iba a decirlo primero No El ojo de Tirano está destinado a ser siempre primero ¡Pero yo soy el maestro de la flama oscura! El ojo de Tirano es el más fuerte de todos ¡Ah! 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 ¡Bien como sea! Me tomó años llegar a esto, así que lo diré Tú que estás rodeada por las flamas Yo el maestro de la flama oscura Te suplico firmar un Está bien, mejor olvídalo Continúa Yuta Tú que estás rodeada por las flamas Yo el maestro de la flama oscura Te suplico firmar un contrato de Amantes No deberías estarte apoyando sobre mi pecho ¿Es vergonzoso? Ajá Entonces tu mano Mi dedo meñique Entonces tu meñique Amén ¿No se va a tener la vida? ¿No se va a tener? ¿No no se va a tener? ¿No no se va a tener? ¿No se va a tener?